El siguiente programa apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy, después de un regreso de vacaciones de Semana Santa, lunes 17 de abril, aquí están los titulares de las principales noticias del día. El mandatario local indicó que luego de superar las... Pico y placa de tres dígitos diarios impondrá el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, si el juez falla a favor de la alcaldía. Vaya cero, no se vaya cero. ¿Yo qué pienso? Vamos a preguntarle a la gente... Quiere imponer pico y placa de tres dígitos tres veces a la semana. Con pico y placa o sin pico y placa, el alcalde prometió que iba a hacer consulta. Veamos si no es politiquero ni promesero y cumple. Esto está radicado, aquí lo tengo y no me han querido contestar. Ante el alcalde Rodolfo Hernández, el veedor ciudadano Ramiro Vázquez, dijo que contratistas e interventores del tercer carril no quieren responder por qué las demoras en las obras, por qué ha tanto trancón, por qué no ha querido crear tan poco el Comité Departamental y Municipal de Participación Ciudadana. Bueno, esto respondió el alcalde de Bucaramanga sobre que va a ser un sondeo para que los dueños de carros y motos digan si quieren pico y placa o no quieren pico y placa. ¿Ustedes qué opinan? En Quirón, en la Glorieta del barrio El Poblado, este hueco cada día está más grande. Lo han tapado con tierra, con escombros, hasta con barro. Y el hueco se le agranda al alcalde Yonavir Ramírez, quien todos los días pasa por ahí, pero parece que fuera familia de Shakira. Al momento el cuadrante que estará prohibido para el tránsito será... Desde hoy hay pico y placa pedagógico. 368 mil pesos se empezarán a cobrar a partir del 2 de mayo a quienes violen la restricción. En base de esa auditoría destituimos... El alcalde Rodolfo Hernández responde, si firma de John Frederick Ardila, dueño de la empresa auditora que hizo la revisión de las cuentas en la terminal de transportes, aportó sí o no plata a su campaña a la alcaldía. En Bucaramanga, en la calle 45, entre carreras 36 del barrio San Pío, un automóvil particular omitió el semáforo y causó un grave accidente en toda la esquina. Bucaramanga, en la vía Bucaramanga-Cúcuta, entre la nevera y el Picacho, un bus de la empresa Libertadores se estrelló contra una tractomula, porque al parecer la tractomula o iba bien por su carril, o el bus iba a exceso de velocidad y le quedó grande la curva al conductor. En la carrera 33, en la calle 33, frente a la plaza de Mercado Guarín, motociclistas atraviesan el separador todos los días y a toda hora. Por allí no se ven policías de tránsito sancionando infractores, pero sí se ven, en otros lugares de la ciudad, policías y agentes de tránsito en retenes molestando a los trabajadores. En Pinchote, fue capturado este cincuentón que usaba internet para pedir fotos íntimas de jovencitas. En Piedecuesta, dos ratas de Pamplona fueron capturados por robar una vivienda. Y en el barrio Quirado fue capturado, alias El Gato, un atracador de taxistas. En Quirón, en la avenida Los Canelles, el conductor de esta camioneta atraviesa el separador para hacer el Quiruenú y no ir hasta el retorno. Pero como los agentes y los policías de Quirón están ocupados molestando motociclistas, pues no hay quien sancione a estas bestias que pueden causar accidentes. En Charta, la quebrada a la cristalina se desbordó y causó pánico entre visitantes y residentes del municipio de Charta. El alcalde de Bucaramanga propone que a través del recibo de la luz cada mes aporten desde mil pesos en el estrato uno hasta diez mil pesos de estrato seis para sostener a Cuarago y que al final de año les devolverá la plata con boletas para que vayan a recrearse con sus familias. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo en la presente emisión de Impacto, el defensor de los motociclistas. Dos a pecho, uno arriba. Saludo motero. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander, cómprele a Espuma Santander. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. En la Perfumería de Químicos y Sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, hachados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. For Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Seguimos en impacto. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Comenzamos, pero vamos a saludar a los que nos están viendo en vivo en este momento a través de Facebook Live. A José Ernesto Acosta López, a Luz Estela Leguizanlón López, a Angie Lozano, Holger Barón Noriega, Omar Ochoa, Carol Pedraza, en Peraza, perdón, en Barinas, Estado Barinas, Venezuela, Zuli Pacheco, en México, Distrito Federal, y también Alexander García Boteño, en Cúcuta, que nos está sintonizando. Saludos moteros. Veamos qué fue lo que propuso el alcalde de Bucaramanga para evitar que los trancones se sigan formando en Bucaramanga y que va a meter pico y placa de tres dígitos. ¿Cómo le parece? Que usted no va a poder sacar el carro o la moto tres veces a la semana porque nos van a imponer pico y placa de tres dígitos. ¿Qué tal eso? ¿Será posible? No puede ser. Escuchemos. Que luego de superar las tutelas y acciones de nulidad que suspendieron el pico y placa en Bucaramanga, implementará uno nuevo de tres dígitos diarios. Para que no haya una exclusión, como me criticaban antes del señor juez Este Gómez, que absurdamente quitó el pico y placa, porque eso fue absurdo lo que hizo. Esto, que en cabecera no había pico y placa después de las nueve y que aquí en el centro sí. Entonces, todos ponen como la pirinola, tres dígitos para toda la ciudad. Rodolfo Hernández expresó que es consciente que a muchos ciudadanos la medida les afectará, pero reiteró que es importante implementarla. Yo entiendo que tener a todos contentos es totalmente imposible. Eso no existe, tener a todo el mundo contento. Pero creemos que tres dígitos para toda la ciudad va a bajar los niveles de contaminación y va a ser un flujo totalmente racional. Ahora, ¿qué hay que poner más partes? Sí, hay que poner más partes. ¿Qué hay que poner estos cepos? Ya van a llegar los cepos. No los vamos a socializar los cepos. Cuando acuerde, usted lo tiene. El mandatario local anunció que la medida tendrá un tiempo de socialización. Esto no es más que una estrategia del alcalde para imponernos el pico y placa y joderse en toda la ciudad. Con todo respeto le digo, y discúlpenos si hablo muy fuerte, pero me gusta andar de frente y sin miedo. Yo ayudé a elegir al alcalde de Bucaramanga, pero no por eso, porque nosotros le elegamos, tenemos que alcahuetearle todas sus locuras. No sabemos, dice que no está loco, pero eso son locuras, porque al poner pico y placa se jode en el comercio, se jode en el empleo. Y un empleado sostiene una familia, alcalde, métase eso en la cabeza. Usted como es rico, tiene plata, le importa un cinco a los demás. Y es cierto, usted combate la corrupción, lo felicito alcalde. Pero no por eso usted puede joderse en la gente que está trabajando. Los comercios, al tener pico y placa, van a reducir sus ventas. Al reducir sus ventas, pues reducen el número de empleados. Y cuando reducen, un empleado nomás que salga es una familia que deja de comer, alcalde. No sea así, porque aquí no lo puede pagar, pero en el cielo lo va a pagar. Se va a quemar en el infierno, porque Dios no le perdona que usted haya puesto a aguantar hambre a las familias. Tres dígitos. Además se va a incrementar el parque automotor, porque si yo tengo pico y placa tres veces a la semana, yo voy a comprar otras dos motos u otros dos carros con otra placa diferente para poder librarme el pico y placa. Porque aquí no hay transporte público eficiente, no hay rutas, hay problemas de la movilidad. Pero mire, los que están diciendo que pico y placa le voy a decir esto. Ah, que sí, que hay trancones. Sí hay trancones. ¿Por qué? Porque no se han terminado las obras del tercer carril y ya se forma un cuello de botella. Ah, pero que en la ciudad, en la carrera 27, en la 33, en la 45, en la 48, en toda la zona céntrica de Bucaramanga hay trancones. Sí, porque como dice Ronald Prada, es una táctica que tiene el alcalde decir no saque los agentes de tránsito regular. Entonces, usted no ve ningún agente de tránsito haciendo respetar los semáforos y en los cruces viales tratando de evitar el trancon. Usted no los va a ver, porque es la táctica que ellos tienen para poder justificar de que sí, mire, hay mucho trancones, hay que meter pico y placa. Entonces, ¿qué están haciendo los agentes de tránsito y de policía? Sencillo, están haciendo retenes, jodiendo a la gente que está trabajando, pero no está sancionando infractores, no está regulando, que es para lo que se crea una dirección de tránsito y tienen, perdón, agentes de tránsito y ahora que contrataron reguladores viales. Entonces, regulen, pongan cepos, apliquen a la gente la norma, sáquenle fotomultas, no permitan que parquee nadie en las avenidas o en las calles, que utilicen los parqueaderos porque hay gente que es muy cochina también, falta de cultura. Ven que también en las 27, en cualquier vía, está el semáforo en verde, pero yo veo que ahí la calle va a quedar tapada, yo me freno aquí. Hay muchos que son respetuosos, hay otros que no, se quieren pasar de vivos y afanados y creen que con pasarse rápido van a tener una mejor oportunidad de llegar rápido a su casa. No, esto de no sacar los agentes de tránsito a regular es una estrategia para decir si hay trancón. Claro, ¿cómo no va a haber trancón si no hay agentes de tránsito trabajando, si no hay agentes de tránsito regulando, si no hay levantando carros y motos mal parqueadas? Claro que va a haber trancón. Suzuki le tiene la oportunidad de que usted compre una moto nueva, la B125, antes valía 7 millones 90 mil pesos, ahora vale 6 millones 390, en cualquiera de los concesionarios Suzuki en Santander, en Bucaramanga, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Pidecuesta, Girón, Florida. La Suzuki Gitzer SF es una moto de 150 centímetros, con carenaje, valía 8 millones 95 mil pesos, ahora vale 7 millones 495 mil. ¿Cuál otra moto? La GN 125, la guerrerita, la que aguanta de todo, valía 5 millones 90 mil, ahora 4 millones 390 en cualquiera de los concesionarios Suzuki. Saludo para el Ramiro Vázquez, el veedor ciudadano, también para el grupo TDM Colombia, para mi amigo Brainer, para Patricia Sánchez en Girardot, para mi amigo Alberto Hernández Satélite, también para Andrea Pérez Velázquez, para Fercho Martínez, Ferchito de la Casa de Fercho, para Libardo Estupiñán, para Pedro Vicente Mora, y en fin, para todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. En Facebook Live, los que nos sintonizan, Luis José Abreu, este alcalde, que dice este alcalde, que dice José Abreu, y el director de tránsito, tiene a los bombaguerces como conejillos de indias. También Elis Silva, que me dice que no pelee, le dijo Omar González García, sí, yo peleo por la gente, que me fastidia que se jodan en el empleo, en la comida de la gente. Simbi Vida Social, también Enrique Pimiento, Quique Pimiento, Carol Pedraza, Enrique Pimiento, Miguel Rueda Cediel, si está sobresaturado el parque de automotor, sí, pero si nos ponen pico y placa, no friegan. Eso es para hacerle caso a los que venden carros y motos, porque a ellos sí es negocio que pongan pico y placa, porque venden más. Oris Blanco, Freddy Artila, en Bucarica, en fin, toda la gente que está en sintonía en este momento. Seguimos. Ahora veamos, nosotros estuvimos en la rueda de prensa, yo estuve en la rueda de prensa. El alcalde quiere imponer el pico y placa de tres dígitos, mire como lo dijo aquí en esta entrevista. Vaya a ser o no se vaya a ser, ¿yo qué pienso? Vamos a preguntarle a la gente si seguimos sin pico y placa, contaminando con yo no sé cuántas partículas por millón por metro cúbico de suspensión de carbones que afectan los pulmones y le da cáncer y usted no da cuenta. Cuando se da cuenta es que tiene el cáncer. Entonces, vamos a medir la cantidad de carbono expulsado por el exceso de motorizados, tanto motos, como carros, como buses, como camiones, primero. Y segundo, yo tengo una propuesta. No es que eso lo vamos a hacer, no. ¿De pronto soy imprudente? No. No, a ver. Tres dígitos para toda la ciudad. Eso es lo que yo pienso. Tres dígitos para que no haya una exclusión, como me criticaban antes del señor juez Este Gómez, que absurdamente quitó el pico y placa, porque eso fue absurdo lo que hizo. Esto, que en Cabecera no había pico y placa después de las nueve y que aquí en el centro sí. Entonces, todos ponen como la pirinola. Tres dígitos para toda la ciudad. ¿Y cuándo sería? ¿A partir de cuándo? 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 ¿Va a socializarse? Bueno, socializar no significa claudicar. Eso que quede claro. Porque es que la gente lo que gusta es que le pregunten sí o no y termina usted delegando el poder que se ganara una de las elecciones a través de un tercero que está lesionado por un interés. Ahora, yo entiendo que... Bueno, eso es lo que dice el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Tres dígitos, ya ve usted. A él no le importa nada. Porque él se moviliza en carro oficial. No se moviliza en su carro. Él nunca tiene pico y placa. Él nunca tiene que coger, esperar dos horas en transporte urbano de Metrolínea. Él nunca tiene que subirse a un mototaxi o a un pirata para llegar a su casa. Entonces, alcalde, sea social. No se joden la gente. La gente necesita trabajar. Increíble, ¿no? No se les olvide que en los almuerzos, por lo menos ya almorzaste o que almorzaste hoy. Yo almorcé hoy una deliciosa pechuga con papita a la francesa, madurito, ensalada. Pero todos los días hay los caceritos en Carbonileña, 8 mil 500 pesos. Pregunte por la tarjeta de clientes frecuentes, Carbonileña, en la calle 50 con carrera 27, Parque Turbay. Pídalo al 695-9942 o 695-3756. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte, Pedro Vicente Mora. Está viéndolo con su familia y su hermano. Muchas felicitaciones. Alibardo Estupiñán, ya lo saludamos. En fin, a todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Veamos qué fue lo que le dijo el alcalde a Ramiro Vázquez o qué le respondió. Luego de que el alcalde como que se hace el bobo, no quiere escuchar a la gente. Dijo que le iba a preguntar a la gente si está de acuerdo que pongan pico y placa o no, pero en otra entrevista se contradice. Yo no creo que el alcalde sea politiquero, que sea promesero y que sea mentiroso. Tiene que cumplir la palabra de varón. Si dijo voy a preguntarle a la gente si quiere pico y placa, cúmplalo, alcalde, haga la consulta. ¿Y a dónde le escribimos? ¿Qué vamos a hacer? Pero prometió que sí, que le iba a preguntar a la gente qué quiere. Pero no dijo cómo le va a preguntar, a través de qué medio. Pregúntenos si verá y verá que la gente no quiere pico y placa. Y yo soy un promotor del nuevo pico y placa porque se incrementa el parque automotor en vez de reducirse. ¿Por qué hay trancones? Porque no hay agentes de tránsito trabajando, no están regulando, están solamente jodiéndose la gente en los retenes que hacen de manera casi que ilegal. ¿Pero qué le respondió a Ramiro Vázquez? Porque Ramiro Vázquez dijo que los contratistas del tercer carril no han querido, ni al intermentor, darle un informe de por qué se están demorando las obras del tercer carril que está causando congestión hacia el sur y al ingreso a Bucaramanga, de salida y al ingreso a Bucaramanga desde el viaducto García Cadenas hacia la Puerta del Sol. Y esto le respondió al alcalde. Vamos, don Ramiro, que es un hombre arraicho, que dice la verdad de frente y sin miedo. Aquí lo tengo y no me han querido contestar. Y está involucrado el interventor de la obra, que es un mentiroso consultorio. ¿Cómo se llama? Wilson, el interventor de la obra. Wilson Mota. No, Wilson Mota es el supervisor, pero es que es el interventor que lo pasa a la alcaldía. Y Wilson Mota de obra es la del tercer carril. Que ustedes manejan la interventoría. No, la interventoría se llama el doctor Millo Infánio. Exactamente. Y ese señor, en varias reuniones que hemos tenido, de consulta está el doctor José Ángel Amador, se ha comprometido a dar los informes de cómo va esa obra. Que cada día se van alargando los tiempos y los perjudicados son todos los ciudadanos del área metropolitana. Y el trancón todos los días de la misma obra. Y eso es un desastre. Total. Y segundo, usted me escribió nombre y yo le dije que ahora le voy a otro lado que está sentado ahí. A los personas de Amado. Y está el señor secretario de Desarrollo Social. El primer día que hizo usted la reunión en la Universidad de Santo Tomás, para el estudio del plan de desarrollo. Yo pasé por escrito, y perdónenme aquí, amigos, porque lo pasé con el nombre de la Beludía Ciudadana, los soplitas y Movimiento Dignidad Ciudadana. La creación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, tal como lo dice la ley estatutaria 1757 de 2015. Y a la fecha, ni el vagabundo, como se lo dijo así, del anterior alcalde, y usted, señor alcalde, con todo el respeto de la presión que yo no tengo, tampoco la ha querido crear. ¿Qué miedo nos tienen a las medurías y al ciudadano para que se constituya ese Consejo Municipal de Participación Ciudadana? Que no sacan miles de estudios, de que no hay base de datos. Bueno, bueno, esta vez, mi nombre, es cual, es más difícil solamente declarar un poco la dinámica de lo que estamos hablando. La nueva de la presión de reunirnos, quedamos de reunirnos el miércoles con este tipo que tampoco tiene, y ojalá escuche a las medurías también, y que el alcalde no sea necio, no sea politiquero, ni mentiroso, ni promesero, porque ya mucha gente de los que votamos con él estamos arrechos. Saludos para Alessandra Sepulveda, Sintonía en Real de Minas, Cristian Javier Díaz Villamizar, dijo, pensé que el alcalde Borges estaba loco, pero este viejo está peor, no sabe qué hacer. Luis Alfredo Pavón, Javier Jáner Castro García, Romanita Roma Atena, también para Sionmi Govenaga Carmona, María Inés Campos, en Zipaquirá, Xiomara Govenaga en Barranquilla, María Inés Campos en Zipaquirá, Joao Torres, también Xiomara Sarmiento Pérez, y muchos televidentes que a esta hora nos están sintonizando. No se les olvide, con Keryn y Colechas, usted es la que debe estar pendiente ahí, que le tenía el peruquería, le tiene el cambio de imagen, para que si usted quiere cambiar el look, quiere estar más bonita o más simpático, vaya a la carrera 354896, separe la cita 643-7525, para que le arreglen el cabello, para que le haga la asesoría de imagen, para que le eviten la calvicie a esos señores que tienen el cabello así ralo, mire cómo tiene el cabello, y mire cómo le queda después, el cabello totalmente frondoso, después del tratamiento con láser, para evitar la caída del cabello, como en el barrio La Cumbre, Álvaro Cáceres Pacheco, Andrés Cáceres Jaimes y Alba Jaime Rodríguez, también para Claudia Clara García, Henry Jiménez, el tractomulero en Casa Sobre la Roca, que está en la sintonía, y Semor, mi amigo el señor Bolívar, también Ujier de Casa Sobre la Roca, en el barrio Los Soles, y nuestro amigo el tendero, que también está sintonizándonos siempre, muchas gracias por la sintonía. Quieren imponer pico y placa de tres dígitos el alcalde Rodolfo Hernández, dice que va a ser un sondeo, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que el alcalde cumple o va a ser una promesa mentirosa? Porque yo le dije, alcalde, lo reto a que yo le promueva el no al pico y placa, y usted haga su sondeo, a ver si la gente le responde si quiere pico y placa o no. Estoy preocupado porque están ingresando 36 mil vehículos anuales, si ponen pico y placa sería estimular a que lleguen, a que compremos otra moto, otro caso para liberarnos el pico y placa. Bueno, pero ¿cómo hacemos si todas las remedios son para unos buenos y para otros regulares y a otros malos? Yo creo... ¿Usted no ha funcionado bien si pico y placa? Bueno, nosotros, usted, la posición de José Velázquez es que quitemos el pico y placa. Entonces vamos a hacer un sondeo. ¿Quiénes siguen a José? Y ahí sabemos. ¿No es eso, alcalde? El pico y placa era... Alcalde, ¿cuándo iniciaría entonces ese pico y placa de tres tíbitos? Apenas levanten el fallo judicial, queda como venía. Y luego hacemos otra resolución poniendo tres tíbitos para toda la ciudad. Los ricos, los pobres, los del norte, los del sur, de los occidentes, todos. ¿De lunes a sábado? De lunes, el sábado también, porque es que el sábado se volvió imposible. Bueno, eso fue lo que dijo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que hasta los sábados. O sea, vamos a dejar de sacar nuestros carros, nuestras motos, por lo menos en todo el año, si nos llegan a meter pico y placa, más de no sé cuántos días. Son muchos. ¿Será que el alcalde nos va a rebajar los impuestos? ¿Será que no nos va a cobrar el impuesto municipal? ¿Será que no nos van a ayudar a rebajar el seguro y la revisión técnico-mecánica por esos días? No, hay que ponerle orden a la ciudad sin pico y placa, porque si hay pico y placa yo me compro otra moto, otro carro, y nunca se va a bajar el número de carros y de motos que se venden. Se están matriculando 960 carros al mes y 2.800 motos al mes. Son 36 mil vehículos que entran al año y no hay vías. Entonces, cada día con el pico y placa será peor, más carros, más motos, más atracos, más accidentes, más piratería, más de todo, más congestión, más polución. Piensan eso solamente por chiquitico, solucionar un problema ya aquí, pero no piensan a largo plazo. Ay, Dios mío, estos alcaldes, como dice mi amigo don Luis el músico, ese cuchito craqueco debería estar vendiendo agua en bolsa en los semáforos, dice, es cierto, que ponga una urna, sí. El pico y placa no da ni martillo sacando cuenta, sí, es cierto, es cierto, sí. Saludo para todos los televidentes, tenemos Juan David, según nuestro amigo Juan David Moreno, más de tres mil seiscientos televidentes por el Facebook, Juan Sebastián Cobos, Fredo Omar González García, Gustavo Adolfo Reyes López, Alcides Acevedo Caicedo, desde Bogotá, muchas gracias, don Alcides, un placer saludarlo en la capital de la República, Marlene Ruiz, Daniel Durán, Diego Torres, en Estados Unidos, desde California, Estados Unidos, que nos están sintonizando, muchas gracias. Seguimos. Veamos cómo también con este pico y placa y este alcalde, ahora otro alcalde, señor, ah, bueno, no se les olvide que el outlet de punto de fábrica de Santanderiana de Cascos todo es más barato, recuerden que hay promociones de cascos, el outlet, Carrera 18, calle 48, también en la Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48, en la esquina de los cascos en la Concordia, hay protecciones, hay cascos, hay defensas, hay impermeables, hay defensas para las motos para que no se les raye el carenaje, hay parrillas, hay portalforjas, hay alforjas, ¿qué es lo que quiere usted para su moto, su motociclista? Chipichape y Santanderiana de Cascos. Bueno, estos son los televidentes que ven impacto, unos televidentes que nos encontramos y que ven impacto, discúlpeme, en Lagos 3, muéstrame las fotografías, estos son los televidentes con quienes nos tomamos una fotografía el miércoles santo, ellos son la familia izquierdo, el Ejalde, en Lagos 2, la familia Sánchez Morales, para Catalina Jairo, Ana y Ruth, Hugo, Ana, Ruth y Hugo, y también para los niños Antonio, Antonia, perdón, y Enrique, que aquí no me aparecen en la fotografía, pero bueno, ah, sí, mire, aquí ya en esta foto aparecen todos ellos, fieles televidentes de impacto todos los días. También saludamos a la magia del juguete en la calle 341534 que está en sintonía La Chiqui, nos dijo que nos iba a adornar, póngame el plano general, que nos iba a adornar este set aquí, en vez de estas moticos que va a colocar unas más grandes, a ver, doña María, doña La Chiqui, doña De La Magia del Juguete en el Centro Comercial del Competidor Paisa, donde está Power Control, mi amigo Wilfred Raño. Saludos para María Socorro Ramírez y Manuel Sarmiento de Macadamia, Macadamia Frutería y Heladería en la carrera 27A 4049 al lado de la clínica, ¿cómo se llama? La clínica Chicamocha en la carrera 27A con 40. Qué deliciosa la ensalada de fruta, muy rica como me la prepararon. Voy a seguir yendo allí. Veamos cómo en Cúcuta, ah, no, perdón, en Girón, en el poblado, en la glorieta del poblado, el alcalde, Yonavíur Ramírez, pasa todos los días por ahí y mire este hueco que nos reporta un televidente de allá. Este es el hueco del alcalde que le llenó, lo rellenó de barro, vea, y ladrillos, lo mandó a rellenar de barro y ladrillos en el romboi del poblado. ¿Dónde? A ver, vuelvo. Necesito que caiga uno, el barro, este es el hueco del alcalde, el que le llenó, lo rellenó de barro, vea, y ladrillos, lo mandó a rellenar de barro y ladrillos en el romboi del poblado. Yonavíur. es el hueco del alcalde, lo rellenó de barro y ladrillos, lo rellenó de barro, lo rellenó de barro, que se joda, pero que se jodan los demás carros y motos que pasan por allí porque él no va a tapar un hueco, qué mal por el alcalde Girón. Saludos para el vigilante Rojas de Semper, para la señora mamá de Mariana, que dice que el alcalde es un buen gobernante, sí, pero se equivoca, está bien duro contra la corrupción, los almuerzos escolares de los niños, Lucho Cerrucho los contrató, valieron 25 mil millones de pesos en un año y no cubrieron todo el año y tenían un solo oferente, aquí hay 10 oferentes y fueron 8 mil 500 millones de pesos que valieron para todo el año con el alcalde de Ucaramanga y mejor que los anteriores, es cierto, el alcalde Rodolfo duro contra la corrupción, pero se equivoca mucho con medidas tan absurdas quebrando la gente, dañando el empleo, y así no estamos, no estamos de acuerdo con eso. También un saludo para Germán Quintero que dice que este alcalde habla de corrupción ya se volvió igual porque se complica, copien lo único del gobierno de Boorques, dice él, bueno, no, el gobierno de Boorques no tenía nada bueno, todo era malo. Bueno, seguimos en impacto. Con qué, nuestro, está el 923, allá le decoramos tu moto, estos son los expertos en la avenida La Rosita con carrera 25, espectacular cómo quedan las motos decoradas, en Style 923 porque le hacen la impresión, no le cortan con papel pegante ahí encima de la moto no, sino que ellos imprimen y pegan. Qué bien por estos muchachos de Style 923. Vamos primero con, nos vamos con la siguiente nota. En Cúcuta, desde hoy empezó a regir el pico y placa para que ustedes estén pendientes y sepan cuáles vías pueden tomar y cuáles no, van a tener pico y placa porque a partir del 2 de mayo para mis amigos los televidentes de Cúcuta los van a sancionar con multas si son sorprendidos violando el pico y placa. Hasta el momento el cuadrante que estará prohibido para el tránsito será la avenida séptima, la calle segunda, la avenida octava, la calle diecisiete, la avenida cuarta y la calle dieciocho de la ciudad de Cúcuta. Recordarles a las personas que hoy lunes comienza este pico y placa con las placas terminadas en 0 y 9. Y el día 2 de mayo ya iniciaremos a hacer la respectiva infracción con el código C14 que es transitar por sitios prohibidos que tiene un costo de trescientos sesenta y ocho mil pesos. Esperamos que con esto haya por lo menos una reducción del 30 por ciento diario de los vehículos que están robando por nuestra ciudad. Ya el esquema de seguridad vial está organizado con la Secretaría de Tránsito Municipal. Igualmente van a estar apostados en estos momentos nuestros policías de tránsito en el tema pedagógico. Asimismo existe la medida de placa y día que éste aplicaría para los taxis, para los vehículos y motocicletas con placas extranjeras que irán desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Pues le preguntamos a los cucuteños qué piensan acerca del pico y placa y del placa y día. Sí está bueno, pero entonces que el pico y placa no sea para las calles sino para los carros. Es para que los guarden. Es para eso. Es para que no haya tanta congestión. Está mejorado mucho el espacio del tráfico y todo eso. No hay tanto tráfico. Desde el inicio del mandato del actual alcalde César Rojas no existía un pico y placa que controlara la entrada de vehículos a la ciudad de Júcuta que llega a más de 300 mil. Pues hasta el momento y recordarles a los televidentes que la avenida diagonal Santander en ambos sentidos no aplica. Bueno, eso es lo que dice que no aplique el pico y placa en la diagonal Santander porque es la vía que llega desde Venezuela y desde el interior de Colombia como desde dónde desde... Bueno, si vamos de Bucaramanga para el Zulia o para la vía Ocaña no vamos a tener pico y placa. Qué bien por eso. Seguimos. A esta hora tenemos televidentes que siguen con nosotros el impacto defensor de la familia de transporte a través del Facebook Live. Vamos a saludar a través del Facebook Live por supuesto a las personas que nos están viendo en vivo. Silvia Castillo en la Mesa de los Santos Estefany Ortiz Polo en la ciudad de Barranquilla también nos está sintonizando Tania Caterine Gómez Macías Adolfo Cuadro Millán Juan Carlos también Inés Sarmiento está en la sintonía Javier Castillo Ávila María Lili Rugele Franco bueno, hay muchos televidentes Omar Pinzón es cierto no preferimos nunca un gobernante corrupto sino un gobernante que haga las cosas bien sin joderse la gente yo lo ayudé a elegir y lo sigo defendiendo al alcalde en su lucha contra la corrupción pero lo que no estoy de acuerdo es que siga fregándose a la gente y se siga fregando en la ciudad favoreciendo a los ricos con el pico y placa o sea favoreciendo a quienes a los que venden carros y motos Luis Alfonso Paón García desde Cúcuta en Atalaya profesor mi profesor de inglés en la ciudad de Cúcuta profesor un abrazo para usted para toda la gente de las Mercedes Norte de Santander y mi pueblo querido para Carlos Alberto Duarte Pardo Pepito Seguridad Ciudadana el original que también nos está sintonizando a través del Facebook Live en alcalde Rodolfo Hernández le pedimos que responda ¿por qué razón? porque al alcalde lo acusaron de que la empresa que le hizo la auditoría a la terminal de transportes es de un señor que le dio plata para que financiera en la campaña política a la alcaldía se lo dijo Wilson Mora por ese mismo hecho por recibir plata y darle contrato a quien le dio plata cuando fue candidato a la alcaldesa Docaña la suspendieron y la capturó la fiscalía y le tienen medidas de aseguramiento ¿será que lo mismo va a pasar con el alcalde de Bucaramanga? porque el alcalde de Bucaramanga denunció a Wilson Mora pero cuando uno tiene rabo de paja no puede llegar a hablar muy duro porque de pronto se le quema ahora les voy a decir porque miren la nota en base de esa auditoría destituimos a Wilson me imagino que irá a poner demandas hasta en la corte se despierta que las cobre entonces eso por otro lado se metieron a hacer una bomba de interpel primero dijeron que valía 1500 millones adivinen cuánto va 3800 y ahí está adivinen quién es el contratista ¿quién? ¿el hermano? no ¿el hermano? no el hermano del doctor Mejía Mauricio Mauricio Mejía yo no sé por qué allá resultó el hermano de Mauricio no Mauricio el hermano de Mauricio y esa ya está y es secretario de planeación y adivinen quién es el interventor Mauricio Sergio Gómez y adivinen Javier y adivinen quién es Javier Gómez el que pagó la primera cuenta de las 1500 líneas telefónicas por 80 millones de pesos alcalde que es cierto de lo que dice Wilson Mora más que girando aportó a su campaña política y por eso usted lo contrató como yo no le recibí plata a nadie ni un peso nadie puede decir que nos aportó ni 10 centavos a la campaña porque es que la campaña para bueno él dijo que no le había recibido la campaña pero veamos Nicole lo que dice ahí si quiere puede agrandarme le voy moviendo con el cursor de lado a lado si se puede bueno dice ahí ese cuadro organización electoral consejo nacional electoral fondo nacional de financiación política contribuciones declaraciones y créditos en dinero en especie que realizan los particulares candidato Rodolfo Hernández Suárez dice ahí cierto y mire lo que está cerrado George Frederick Ardila Guerrero le donó la campaña primero 7 millones 7 mil perdón 7 millones 312 mil luego 4 millones 42 mil luego más abajo otra vez 17 millones 633 mil le donó la campaña del alcalde Bucaramanga y ese señor John Frederick según lo que dice el ingeniero Wilson La Torre Wilson Mora perdón que fuera gerente de la terminal de transportes es quien recibió el contrato para que le hiciera la auditoría en contra o a la terminal de transportes Bucaramanga o sea le dio plata como lo está comprobando aquí según Wilson Mora le dio plata a la candidatura de Rodolfo y Rodolfo le pagó dándole un contrato para que auditar a la terminal de transportes por eso digo yo hay corrupción no puede ser así el alcalde de Bucaramanga las cosas son claras y hay que decirlas hay unos que se arrechan y es cierto pero las cosas son claras por ese delito capturaron a la alcaldesa de Ocaña Dios quiera que no pase lo mismo con el alcalde de Bucaramanga saludos para Roger Robert Galarga que está en la sintonía para Carlos Alberto Durán Pardo para la monita linda de Pepito que está en la sintonía para John Harris Herrera Salcedo viéndonos en la red Facebook Live Carlos Alberto Duarte Pardo la palabra original pero que ahí está dice Pepito Pérez Freddy Omar González García será que tiene negocio con los que el alcalde con los que tienen motos y venden motos y carros favor es político por eso hace los tres dígitos para que compres yo creo que sí Daniel Valderrama también Jairo Andrés Falcón mi amigo del restaurante mi viejo sazón donde estuve almorzando anteayer que delicia ayer fue que estoy almorzando allá el domingo que delicia almorcé carne oreada y cabrito a la brasa como les parece con Pepitoria delicioso un poquitico de muto una delicia en donde queda el restaurante mi viejo sazón donde atienden la bella lady y su esposo Jairo Andrés y mi hermosa sala Valentina en la carrera 22 con calle 49 frente al parque la concordia en Bucaramanga Juan Carlos Arias también Wilson la torre Arias Tania Catarina Gómez Macías Dayana Díaz Raúl Sánchez Rojas Fernando Flores todos los que están en sintonía en este instante a través del Facebook Live estos son los titulares de las noticias que estaremos emitiendo después de la siguiente pausa aquí está cómo ocurrió ese accidente por la imprudencia del conductor del vehículo rojo que omitió el pare y se llevó por delante un taxi afortunadamente sólo heridos leves pero hay mucho irresponsable en las vías en la vía Bucaramanga Cúcuta este bus de la empresa Libertadores al parecer venía exceso de velocidad se abrió mucho en una curva y se encontró con una tractomula que le causó serios daños pero gracias a Dios no hubo heridos de consideración en Pinchote en la carrera 33 frente a la plaza de Mercado Guarín con calle 33 los motociclistas atraviesan el separador todos los días pero por allí no se ve policías de tránsito que sancione a los infractores sino a los que están trabajando bien y no faltan los zapitos como este mototaxista que viola las normas de tránsito se atraviesa por el separador y se molestó porque lo estábamos grabando ¿será rata o qué será? ¿ustedes qué opinan? en Pinchote fue capturado este abuelo que estaba pidiéndole listados con listado humano fotos íntimas a las niñas a cambio de no publicarlas y al parecer las vendía a las redes de prostitución en Quirón en la avenida Los Canelles el conductor de esta camioneta por no ir a hacer el retorno se metió por el separador en contravía hizo maniobra peligrosa y gracias a Dios los motociclistas y demás carros pararon para que la bestia esa que está haciendo semejante locura no tuviera problemas vea muchos frenaron para dejar que este tipo pasara y el alcalde de Bucaramanga propone que a través del recibo de la luz también le sea entregada la salvación a todas las familias y utilizar el acualago ya regresamos después de la pausa comercial saludo motero en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis Forplas Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplas Espomo Santander presenta lo último en innovación y tecnología Encanto de Morfeo el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes con cámaras de aire internas sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna único con aroma en el país en nuestros puntos de venta si lo asesoramos cómprele a Santander cómprele a Espuma Santander en la perfumería de químicos y sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales fragancias de moda que cautivan visite nuestro único punto de venta en la calle 33 número 2694 junto al semáforo de la 27 haga sus pedidos al teléfono 632 3513 perfume famosos a precios sorprendentes 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Feria de las dos ruedas 2017 el evento más importante de la industria de la moto en Colombia 400 expositores 30 países invitados 6 pabellones 37 mil metros cuadrados de exhibición lanzamiento de las principales marcas ruedas de negocios exhibiciones deportivas espectáculos y mucho más mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín Organiza Prisma Seguimos en impacto saludo motero para los evidentes que continúan con nosotros en sintonía Germán Torres Prieto que fue el director del DAS y rector de Uniciencia Elda María Durán Dayana Díaz Luis Fernando Medina González uy que cantidad de gente por Dios la que nos está viendo impresionante Dios les bendiga Jonathan Cavanzo desde Florida Blanca Yoan Geli Méndez Wilson Romero Legarda también Dayana Díaz Marley Díaz Erwin Rincón desde Rincón de Girón hay personas Wilson Romero Legarda está desde San Quil sintonizándolo muchas gracias Wilson placer yo no puedo saludar a todos porque resulta que es tanta gente que nos está viendo que increíblemente pues imagínense que no puedo verlos lamentablemente me escribe mucho y se me congestiona se me satura y no puedo ver quiénes quiénes están realmente en la sintonía estamos transmitiendo en vivo por supuesto seguimos el impacto defensor de la familia del transporte veamos lo que le vamos a presentar a continuación según lo que dijimos en los titulares en Bucaramanga en la calle 45 con carrera 36 en el semáforo el conductor de este vehículo al parecer un niño de papi y mami venía a exceso de velocidad el taxista iba con una familia y le pegó fuerte al taxista el tipo quería comerse el semáforo en rojo para eso es que cuando ven que el semáforo está cambiando de verde a amarillo para ponerse rojo aceleran y tenga ahí tiene su golpazo gracias a Dios no venidos de consideración seguimos vamos con los que pagan aquí Suzuki le da la oportunidad de que usted salga estrenando motos le reciben la moto que usted tenga de cualquier marca para que usted salga estrenando cualquiera de estas en los consencionarios de Suzuki de Bucaramanga la GSX R125 la más valía 5 millones 550 mil ahora vale casi 500 mil pesos menos 5 millones y 95 también la CZ 150 que es una motocicleta tipo chopper tipo Harley Davidson bonita 150 centímetros es inyección o sea nunca se le va a quedar en altura valía 8 millones 33 mil ahora vale 7 millones 396 mil 392 y por supuesto la Hayate que es una moto para los que empiezan en la vía o los que quieran tener una moto buena para trabajar en mensajería 4 millones 730 ahora vale 3 millones 975 mil en cualquiera de los concesionarios Suzuki en la vía Bucaramanga Cúcuta mire el conductor de este bus al parecer de la empresa Libertadores venía exceso de velocidad iba subiendo una tractomula y por supuesto como venía exceso de velocidad tuvo que abrirse y le pegó por un costado o sea a la tractomula el busco la parte delantera izquierda y todo el costado izquierdo le pegó fue tan fuerte el golpe que dije que algunos pasajeros salieron expulsados por el otro lado eso es lo que comentan lo que sucedió en la vía Cúcuta hay que comprar pasajes en empresas responsables y gracias a Dios no iban en piratas y resultaron heridos porque el pirata no paga daños ni paga lesiones los deja botados ahí donde esté también no se les olvide que el kit de arrastre para su motocicleta piñón y plato y cadena los consiguen en donde en la calle 50 y 18 39 en donde queda en motolubricante en la Concordia en Santa Fe también cuadra y media abajo de la plaza de Mercado Guarín que otra cosa consigue los clientes que vayan a cambiar el aceite las pastillas y bandas para su motocicleta los expertos en frenos maneje seguro vaya a la Concordia en motolubricante la Concordia calle 50 18 39 cuadra y media abajo de la plaza la Concordia saludo para Johan para Johan Vera saludo también para mi amigo Marquitos Vera para la señora Moreno ay se me olvidó Margarita Moreno y todos los muchachos que trabajan allá en motolubricante en la Concordia en la vía de la carrera 33 frente a la plaza de Mercado Guarín mire lo que pasa todos los días mire párenme si quiere congelia y vea un poquitico más atrás puede Nicole resulta que ahí es la calle 33 frente a la plaza de Mercado Guarín carrera 33 y allá la calle 33 y mire bestias que pasan con una señora por Dios con su moto imagínese donde venga un carro a alta velocidad a otra moto le causa un accidente las bestias pasan normal tranquilos pero que alguien venga a una velocidad no alcance a ver cuando le aparezca porque es que uno no espera que en medio del separador le aparezca algo véalo aquí está mire la placa de la moto escuchemos escuchemos porque ahí está el control directo escuchemos que dice vea y esto quizás es lo mismo porque se molestan porque estamos grabando los infractores otro que se va a pasar por el separador para atravesar la plaza Guarín por la 33 está muy mal hecho eso vea y esto quizás es lo mismo porque se molestan porque estamos grabando los infractores vea mirenle la placa MAN 40B y es un mototransista bueno dejemos los quietos ahí pero lo que le pedimos a las autoridades de tránsito es que por favor vayan a los sitios donde todos los días a toda hora los motociclistas violan la norma de tránsito se atraviesan el separador y dejen de estar jodiendo a la gente en retenes la gente que va rápido a trabajar necesita llegar a su casa llevar a su hijo al colegio a la señora al trabajo necesita cumplir una cita necesita llegar a la clase a la universidad y tienen que pararse en un reten porque resulta que los policías y los agentes de tránsito son alcabaleros no les gusta ir a donde están violando las normas de tránsito flagrantemente como ahí en ese sector saludo para José Londoño que está en sintonía Cochiane Almeida Cochiane Almeida en Brasil que nos está sintonizando muchas gracias que bien gloria a Dios por toda esa cantidad de personas que siempre están en sintonía de impacto también se nos va el tiempo para Carlos Alberto Bartepardo también para Juan Pico después del examen psicológico que le hicieron al alcalde se le dañó el fusible de la coherencia dice Juan Pico al alcalde Rodolfo también para William Enrique Lozada Serrano Jorge Ramírez bueno son cantidad de televidentes que a esta hora están con nosotros veamos ahora como en pinchote fue capturado este tipo este cincuentón que se metía a los cafés internet iba por varios municipios hacía un listado de las niñas a las que les iba a pedir fotos íntimas se hacía pasar como otra niña para pedirle fotos íntimas y resulta que era un tipo degenerado de más de 50 años 3 años fue capturado por la policía en el municipio de pinchote acusado de utilizar un perfil falso en una reconocida red social engañando adolescentes para obtener imágenes y videos con contenidos sexuales alias Cuco Mono como se le conoce fue sorprendido gracias a que varios ciudadanos dieron oportuno aviso a la policía del lugar lo que permitió que los uniformados los sorprendieran en un café internet elaborando un listado de 25 jovencitas aproximadamente quienes al parecer son estudiantes de centros educativos de la provincia guanentín la policía capturó en fragancia a dos hombres de 44 y 58 años oriundos de pamplona cuando presuntamente realizaban el hurto a una vivienda de pie de cuesta estas personas fueron detenidas cuando intentaban esconderse debajo de una cama y un closet de una de las habitaciones de la vivienda donde se hallaban hurtando la policía capturó en fragancia a un hombre de 22 años conocido como el gato señalado de ser el responsable del hurto a un conductor de taxi en bucaramanga según la denuncia al parecer este hombre intimidó con arma cortopunzante a un conductor de vehículo de transporte público en la calle 24 con carrera 3 del barrio Girardot en el norte de bucaramanga esta fueron las noticias judiciales del día presentadas por edu arpinilla saludo para el presidente del club arlista renegado bucaramanga lirio mantilla para richard vargas miriam rodríguez juan pico carlos alberto dayana díaz wilson la torre en fin y todos los televidentes que no alcanzamos a saludar porque hay cantidad de gente viéndonos a través del facebook live todos los días compártalo con sus amigos vecinos familiares en colombia y en otras ciudades del mundo que pueden ver impacto de 9 a 10 de la noche hora colombiana dios les bendiga que tengan feliz noche saludos moteros dos al pecho uno arriba aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velasquez pereira